¿Qué pasa? Chévere, pero si tú me das una pista como vuelo Y yo caliente tu hielo, por ti yo cancelo los pueblos Me tiene recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo, eso se olvida Y ya estoy detrás de ti como policía Y yo que estoy pa' ti, pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago meter lo que bueno No, no la hacemos, oh yeah Y me puse a perder la invencia Conmigo estás Sé que te sientes igual, le extrañas cuando Lleva tu me Hey Ney, me puse a perder la envencia Hey Escargaron viendo, no te me va Yo, de ahí go Cuadro mosti Let go No va a venir la casa del flow y la cima a autorizar la evaluación de vacunación con dosis de johnson en johnson la están poniendo ya en miami de college desde las 7 de la mañana hasta las 7 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!